Yo no estoy muy seguro que haga falta una teoría del Estado nueva como se ha explicado en un Estado libertario. Es probable que una teoría del Estado libertario ya existiera, como existió la del anarquismo, la del marxismo y muchas otras, o también que pueda hacerse una teoría del Estado libertario. Pero teoría del Estado nueva existe, y es la del chavismo, es la de García Linera y es la de Sousa, o la cobertura de Sousa. Se está discutiendo hace mucho en los hechos políticos concretos de los países latinoamericanos y en la academia internacional una nueva concepción del Estado que no es ninguna de las que hasta ahora hemos sostenido. Y que se basa concretamente en una relación profunda entre quien tiene la responsabilidad de la política y la sociedad, la construcción de Estados que se reconstruyen a sí mismos asociadamente con la gente. Lo he dicho en nuestras asambleas de Carta Abierta, o aventuras de Sousa, dice concretamente, el Estado se reconstruye en red junto con la sociedad que quiere un Estado nuevo y no es posible construir un Estado desde ningún lugar concreto que no sea en esa profunda relación entre Estado y sociedad. Entonces, no es en un lugar de la academia, ni es en un lugar de la sociedad civil, ni es en un lugar propio del Estado donde el Estado se va a reconstruir, sino se está reconstruyendo en la política concreta de la realidad hoy en América Latina y la experiencia argentina es también una experiencia de ese tipo. Y la designación de Foster debe ser leída desde otro lugar. Porque fíjense ustedes, se habla de paradojas. La carta nuestra estaba siendo corregida hace 15 días atrás, dos sábados salió publicada que los lunes o martes después del 25. Pero el 25, del que nadie habló hoy, porque parece que cuando hay mucho pueblo en la calle, políticamente consciente, movilizado, parece que eso no importa. Resulta que estábamos en una sociedad arrasada, con un dólar dominado, en manos de todo, y resulta que ahora se hace un 25 de mayo, 300.000 personas en la calle, politizadas. ¿De dónde salieron esas personas? ¿Dónde estaban esas gentes antes que no llenaban las plazas? Esas personas salieron porque concretamente hay una conducción nacional que está desarrollando una política de recuperación de la confianza con el pueblo, de recuperar los votos que se llevó al masismo, los votos populares, y medida una tras otra, una tras otra, yo no las voy a enumerar acá porque son larguísimas, esta semana hubo tres o cuatro que casi ya borran el 25 de mayo. Medidas contundentes donde el gobierno define categóricamente, no que no va a ir para atrás, sino que es coherente y consistente con su lógica y hasta su último acto de gobierno va a estar siempre encaminado en esa posición. Y si ustedes se fijan, ¿qué escucharon el 25 de mayo en la plaza? Se escuchaba poco, pero Cristina se refirió al pensamiento nacional en la plaza. Y lo hizo haciendo referencia al artículo que el día anterior había publicado Tiempo Argentino, que lo había escrito Brienza, y que tuvo la valentía de decir que el pensamiento nacional, para hacer pensamiento nacional, Brienza eso, el pensamiento nacional vale y lo vale, coherentemente con la construcción de una nueva situación política nacional y un movimiento que se está construyendo, que es el movimiento generista, para hacer pensamiento nacional verdadero tenía que traicionar a Jauretche en los últimos, cuando se cumplían los 40 años de la muerte de Jauretche. ¿Cómo? Un intelectual se anima a decir que para que haya pensamiento nacional hay que traicionar justamente el pensamiento del principal pensador que se reivindica como el pensador de la política nacional y popular. Y cuando dijo traicionar, usó una palabra que no le gustaba a él mismo, pero quiso decir, tenemos que pensar de nuevo porque no podemos seguir pensando lo mismo. Ahí lo dijo Brienza. Y Cristina dijo, lo leí, y en el discurso del 25 habló de la necesidad de renovar o de actualizar o no sé qué el pensamiento nacional. Quiere decir que Cristina ya tenía en la cabeza en ese momento que el Ministerio de Cultura, que lo había fundado hacía horas, y nosotros apenas lo nombramos y no dijimos nada de la importancia que eso tenía, seguro que tenía el tema de la batalla cultural, el tema del ministerio a eso, y la necesidad de encontrar una persona que fuera capaz de simbolizar que lo que se quiere es la construcción, es la base de la historia del pensamiento nacional, de un nuevo pensamiento nacional que sea capaz de recoger todas las tradiciones y todos los pensamientos. Y para eso eligió el hombre que tenía que elegir y le puso un nombre, Foster, porque él es el tipo que tiene una capacidad intelectual, un pensamiento humanista, un reconocimiento de lo que pasa y no puede ser colocado dentro de la línea de ninguna ortodoxia del pensamiento nacional que tiene que ser renovado. Quiere decir que la designación de Foster es una designación política que confirma la idea de que Cristina sostiene la necesidad de un nuevo movimiento que se está construyendo con un pensamiento nacional coherente para eso y que para eso elige una persona que está en las antípodas de lo que se podría suponer si quisiera tener un pensamiento restringido o reproducir el pensamiento más tradicional. Es decir, concretamente, el 25 de mayo la movilización popular, Cristina asumiendo esa responsabilidad y la designación de Foster son una cuestión que es muy, pero muy coherente. Yo creo que seguir discutiendo si la denominación de la Secretaría es correcta o no correcta y seguir alimentando las manifestaciones de toda la derecha que se apoyan en eso para ocultar la naturaleza profunda de la designación no es lo que corresponde. Hay que salir de esas zonas pantalosas en las que se nos coloca todo el tiempo y conseguir leer qué es lo que completamente está sucediendo hoy en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!